Esta jugada es precisamente el gran grado de atrevimiento que tienen los jugadores de Real Madrid y el enorme respeto que tienen por el fútbol bien jugado. La siempre clara intención de jugar al fútbol, aún en aquellos jugadores cuyas misiones son las de destrucción. Hemos visto esta jugada en la que Santillana, un tanto forzado, recupera Sanchis para el Real Madrid. Ante Sanchis, Bañi. Eludió también la falta de Bañi y cayó el penalti. Penalti a los 18 minutos de la primera parte. Una gran jugada de Sanchis. Una penetración larga de Sanchis, cuando todo parecía indicar que la jugada invitaba al centro, hace un último dibling y se produce un clarísimo penalti. En la jugada previa hubo dos entradas escalofriantes de Bañi sin ninguna intención de jugar el balón, respondiendo una vez más a sus características agresivas. Lanza Michel, el penalti y gol. Primer gol del Real Madrid en el minuto 18 de la primera parte. Gol marcado por Michel a los 18 minutos. Ahí está la transformación. Muy festejado por los recogepelotas. Este gol en el minuto 18 puede hacer cambiar algo el partido. Es bastante rápido, es un jugador además con mejor pegada de la defensa del Nápoles y por quien el equipo sale jugando en la mayor parte de las ocasiones. De nuevo no ha llegado ahora Sanchis a la falta sacada por Gordillo. 25 minutos de juego de la primera parte. Sigue ganando el Real Madrid por un gol a cero. Ahí vemos de nuevo la jugada. No llega Santillana y tampoco Sanchis. Sale el ataque por medio de Martín Vázquez. Cambia para Gordillo. Gallego. Busca Gallego, el desmarque Santillana. Ha rechazado Varela. Otra buena acción en ataque del Real Madrid y otra buena intervención de Garela. Esta jugada nos debería ayudar a sacar algunas conclusiones. Es posible que por ahí, por el medio, por donde la defensa parece más problada, el Real Madrid encuentre más facilidades que por las bandas, en donde el Nápoles ha tomado muchísimas precauciones. Es el tercer córner favorable al Real Madrid, este que va a lanzar Michel. Y el balón para Gallego, fuera. Desvió Ferrara, despejó la pelota que le cayó a Gallego. Y este ha tirado, ahí vemos de nuevo la jugada, el despeje de Ferrara y el disparo desviado de Gallego. El balón, Gallego para Butragueño. Butragueño, ahora sí se ha ido de Ferrara. Solana, ha estado bien Solana. ¡Qué otra oportunidad! Aunque ha salido muy bien, se ha echado encima prácticamente Garela. Otra gran oportunidad a los 33 minutos. Y el Madrid que vuelve a penetrar por el centro de la defensa del Nápoles. Ha cortado Tendillo ante la presencia de Jordano, Maradona. De Nápoles y Gordillo. De Nápoles el que centra, toca Bullo, Bullo y Garela. La oportunidad del Nápoles en el momento, en el minuto 36. Ahí está. Se lleva muy inteligentemente la pelota ahí Jordano, pero se llenó de balón. Sí, Jordano extrañamente, para un delantero de sus características, se mueve muy bien. La manera de homenaje, hay que decir que el excelente marcaje que lo está realizando es a base de argumentos exclusivamente futbolistas. Cuando la escuadra y el larguero han salvado del gol del empate. La escuadra y el larguero han salvado del gol del empate en el minuto 3 de este segundo tiempo. Vamos a ver, ahí está la jugada de nuevo. El palo ante el Bañi. Sigue Gallego, Martín Vázquez. Ferrario frente a él, sigue Martín Vázquez. Y el disparo lo desvió ahora con el pie. Nuevo córner, el décimo. Cuando ha estado a punto Sanchis de conseguir el segundo gol. Ganó la acción a los defensas. Garela se quedó bajo los palos, ahí lo vemos. Y se le fue ligeramente desviado el balón a Sanchis. No le pegó como quiso, le pegó como pudo. Rénica hacia Jordano. Vamos a ver si llega. Romano va a recuperar. Romano hacia Jordano. Y ha parado fenomenalmente bien. Cubrió muy bien el ángulo Bullo. Porque el disparo era durísimo. El ligero desconcierto ahora en los cuadros. De nuevo Michel. La pelota para Tendillo. Y... Segundo gol del Real Madrid. Entre una nube de jugadores. El balón fue desviado. Y Tendillo acaba de conseguir el segundo. Vamos a ver. Da un jugador del Real Madrid. Y luego el de Napoli. Efectivamente. Primero sobre un compañero. Creo que es Sanchis. Y luego de Napoli. El que ha desviado. Y le da al Real Madrid el segundo gol. Minuto 31. Gordillo. Gordillo. Gordillo y de Napoli. Yankovic. Se desmarca Gallego. Hacia el balbalón. Atención Gallego. Ha cruzado muy bien Gallego. Pero sacó. Fenomenalmente Garella. Llorente. Y fuera. Qué pena de oportunidad en el minuto 42. Gallego cruzó muy bien. Pero también Rénica lo sacó con el pie. Sí. Garella despejó como pudo. Vemos la jugada. La jugada de nuevo. Pero sí ha vencido. Se va a cumplir el tiempo. Final del partido. Dos goles a cero para el Real Madrid. Un rápido comentario. Jorge Valdano de lo que ha sido el partido. Hay que comentar.